La Julia Colombiana La Julia Colombiana Todo el mundo está bailando Esta Julia Colombiana Todo el mundo está bailando Esta Julia Colombiana Y en la batería tenemos La Julia Colombiana La Julia Colombiana La Julia Colombiana Todo el mundo está bailando Esta Julia Colombiana Todo el mundo está bailando Esta Julia Colombiana Y seguimos con más cumbia Y esto se va Hasta sanar Muévenla, Rebe, muévenla Música 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 Y la furia colombiana Con rumbo a lo mayor Música Música Y con mucho sentimiento Música 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 Música